¡Hola! Soy Jimena Hidalgo y hoy les quiero mostrar cómo cosechar el compost. Después de tres meses, de nuestras composteras obtenemos tierra fertilizada, que debemos separar los trozos más grandes, podemos arnearla y obtenemos esto. Después de arnear nuestro compost, obtenemos esta tierra rica en nutrientes para fertilizar nuestras plantas. Un abono rico, natural y económico.